¿Qué tal queridos crocheteros? Bienvenidos un día más a nudo y tejido. En este tutorial continuaremos tejiendo la segunda parte de la sirenita, donde haremos la cabecita, el cabellito y sus detalles finales. También te comento que próximamente estaré subiendo el resto de la colección de las princesas de Disney, así que no te lo pierdas y suscríbete a este hermoso canal de Crochet. En este apartado te dejo la abreviación de algunos puntos que utilizaremos en este patrón. Entonces vamos a continuar tejiendo la cabecita. Continuaremos tejiendo en la última vuelta que quedamos del cuello. La próxima ronda sería la número 33 y la primera que conformará la cabecita. En esta ronda vamos a tejer nueve aumentos, es decir, vamos a tejer un aumento de puntos bajos en cada punto. Dos puntos bajos en un mismo punto, eso sería un aumento. Vamos a tejer nueve en total, es decir, hasta finalizar la ronda. Al finalizar tendremos un total de 18 puntos bajos y así es como quedaría. Continuamos con la siguiente ronda, la número 34. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de un punto bajo y un aumento. Marcamos el primer punto, la vuelta, y vamos a tejer un punto bajo y seguidamente en el siguiente punto un aumento. Un punto bajo y un aumento, secuencia que vamos a repetir nueve veces, nueve veces, es decir, hasta finalizar toda la ronda. Al finalizar tendremos un total de 27 puntos bajos. Y continuamos con la siguiente ronda. Retiramos el marcador y tejemos el primer punto. En esta ronda, la número 35, vamos a tejer la secuencia de dos puntos bajos y seguidamente un aumento. Dos puntos bajos, uno en cada punto. Y seguidamente un aumento, es decir, dos puntos en un mismo punto. Esta secuencia la vamos a repetir igualmente nueve veces, es decir, hasta finalizar la ronda. Como acá, que ya he finalizado. Así se vería al finalizar. Y tendremos un total de 36 puntos bajos. Continuamos con la siguiente ronda, la número 36. Tejemos el primer punto y lo marcamos. En esta ronda, vamos a tejer cuatro puntos bajos. Y seguidamente, un aumento. Un aumento de puntos bajos. Esta secuencia la vamos a repetir solamente seis veces, es decir, que no hasta finalizar la ronda. Nos deberán sobrar seis puntos, es decir, aquí. Así es como nos quedaría al finalizar las seis secuencias. De cuatro puntos bajos y un aumento. Aquí me han sobrado seis puntos, y en estos seis puntos, voy a tejer seis puntos bajos. Es decir, un punto en cada punto. Para así tener un total de cuarenta y dos puntos bajos. Y siendo esta la última ronda de aumentos que vamos a tejer en la cabecita. Así es como quedaría la base de la cabecita. Y ahora lo que haremos será tejer todo el largo de la cabecita hacia arriba. Vamos a tejer desde la ronda número treinta y siete a la número cuarenta y cinco, cuarenta y dos puntos bajos. Es decir, vamos a tejer nueve rondas de cuarenta y dos puntos bajos. Tejeremos un punto en cada punto. Voy a tejer mis nueve rondas y ya les muestro a continuación. Y este sería el resultado final. Así es como nos quedaría. Y antes de continuar, vamos a posicionar los ojitos. Aquí he marcado la posición con dos alfileres. Los ojos estarán ubicados entre la ronda cuarenta y uno y cuarenta y dos. Contamos desde la treinta y siete, desde la ronda treinta y siete, cuarenta y uno y cuarenta y dos. En el medio de estas dos vamos a colocar los ojitos. Con una separación de siete puntos bajos. Contamos siete puntos bajos y colocamos el otro ojito. En mi caso serán ojitos de seguridad que vienen con dos trabas para colocarle en la parte trasera. Voy a abrir un hoyo con mi crochet y luego introduzco el ojito. De esta manera. Así. Y ahora voy a colocar la traba de seguridad. Y ahora voy a colocar la traba de seguridad. Y ahora voy a colocar la traba de seguridad. Y ahora voy a colocar la traba de seguridad. Bien. Y ahora vamos a colocar la traba de seguridad. Y ahora voy a colocar la traba de seguridad. Ya podemos continuar tejiendo. Tomo las dos hebras de dos puntos, las uno y hago una disminución. De nuevo, cinco puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir seis veces, es decir, hasta finalizar toda la ronda. Con un total de 36 puntos bajos. Aquí ya he finalizado mi ronda. Y continúo con la siguiente, que sería la número 47. En esta ronda tejeremos la secuencia de cuatro puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir hasta finalizar toda la ronda, es decir, seis veces. Y listo. Y al finalizar tendremos un total de 30 puntos bajos. Continuamos con la siguiente ronda, la número 48. Tejo mi primer punto y lo marco, como siempre. Y en esta ronda tejeremos tres puntos y una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir hasta finalizar la ronda. Con un total de 24 puntos bajos. Aquí ya he finalizado y así es como se vería el resultado. Cada vez se va a cerrar más la cabecita. Continuamos con la siguiente ronda, la número 49. En esta ronda tejeremos la secuencia de dos puntos bajos y seguidamente una disminución. Esta secuencia igualmente la vamos a repetir seis veces o hasta finalizar toda la ronda. Aquí ya he finalizado con un total de 18 puntos bajos. Y ahora, antes de continuar, vamos a rellenar la cabecita con algodón sintético o siliconado. Con ayuda de nuestra tijera vamos a ir empujando todo el algodón hacia abajo. Y rellenaremos lo que es la parte inferior, media y superior de la cabeza. Así es como quedaría una vez finalizado. Y ahora sí, vamos a continuar tejiendo las dos últimas rondas. En esta ronda, la número 50, vamos a tejer la secuencia de un punto bajo y una disminución. Esta secuencia, al igual que todas, la vamos a repetir seis veces o hasta finalizar toda la ronda. Con un total de 12 puntos bajos. Aquí ya he finalizado y continúo con la última ronda, la número 51. En esta ronda vamos a tejer seis disminuciones. Es decir, tejeremos una disminución al lado de la otra. Aquí ya llevo mi tercera disminución. Mi cuarta disminución. Quinta y la última. Al finalizar, tendremos un total de seis puntos bajos. Y finalizo con un punto deslizado. Y seguidamente, prosigo a cortar la lana. Y ahora sí, está finalizada toda la cabecita. Y ahora vamos a pasar a realizar todos los detalles del rostro. Vamos a tomar dos agujas laneras, una con color blanco y otra con color negro. Tomaremos la de color blanco y vamos a realizar primero un contorno alrededor de ambos ojos. De esta manera. Introduzco la aguja por arriba de la cabecita y la voy a sacar en esta parte del ojo. Y ahora rodeo toda la mitad del ojo del lado derecho. Introduzco la aguja hacia el otro lado del ojito. Saco la aguja justamente en la mitad del ojo y la vuelvo a introducir en la parte superior. Y bueno, de esta forma es como quedaría o como yo hago el contorno de los ojitos. Ahora vamos a bordar las pestañas. Las pestañas estarán ubicadas en la parte superior del ojito. Así que voy a bordarlas de la siguiente manera y ustedes me siguen. ¡Gracias! 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 De aquí vamos a pasar a bordar las cejas. Así que voy a contar tres rondas sobre el ojo. Y ahí voy a sacar la aguja. El ancho de la ceja será de cuatro puntos bajos. Hago lo mismo del otro lado. El ancho de la ceja es de cuatro puntos igualmente. Y por aquí aprovecho y saco la aguja sobre el ojo para bordar la otra pestaña. La del ojo izquierdo. Así que voy a bordarla de la misma forma que bordé esta aquí. Y listo. Ya he bordado la otra pestaña. Y también aproveché de bordar una nariz con color piel. El ancho de ella será de dos puntos bajos. Y ahora sí, por último, vamos a colocar un poquito de rubor en las mejillas. Puedes utilizar rubor de tu maquillaje sin ningún problema. Y así de coqueta es como quedaría la sirenita. Y ahora pasamos a tejer el cabello. Utilizaremos color rojizo o castaño claro. Y vamos a iniciar tejiendo un anillo mágico. Y dentro de este anillo vamos a tejer seis puntos bajos. Al finalizar lo cierro. Y vamos a iniciar la ronda número dos. Tejo el primer punto. Y en esta ronda vamos a tejer la secuencia de seis aumentos. Es decir, tejeremos un aumento en cada punto. En total serán seis. Y al finalizar tendremos un total de puntos bajos de doce. Continúo con la siguiente ronda, la número tres. En esta ronda tejo un punto bajo y un aumento. Secuencia que voy a repetir seis veces. O hasta finalizar la ronda. Así. Con un total de dieciocho puntos bajos. Y ahora pasamos a tejer lo que son los mechones. En total serán dieciocho. Tejo un punto bajo en el siguiente punto. Y ahora levanto treinta cadenas al aire. Al finalizar las treinta cadenas vamos a tejer en medios puntos altos sobre las cadenas. O sea, que nos vamos a devolver sobre ellas. Tejo en el segundo punto, en la segunda cadena, a partir de la aguja, un aumento. Un aumento de medio punto alto. En el siguiente tejo otro aumento. Y así. Vamos a tejer veinte aumentos en total. Veinte aumentos de medio punto alto. Es decir, dos medios puntos altos en un mismo. En una misma cadena. Esto hará que el cabellito se ondule. Entonces voy a tejer mis veinte aumentos y ya les muestro a continuación. Como verán, aquí ya he finalizado. Y así es como se ondula el mechoncito del cabello. Y como verán, aquí me han sobrado unos puntos. En los que voy a tejer ocho medios puntos altos. Es decir, un medio punto alto en cada cadena. Y por último, voy a tejer un punto deslizado o punto enano en el punto inicial. En el mismo punto. Ahora tejo un punto bajo en el siguiente punto. Y levanto treinta cadenas. Y vuelvo a hacer la misma secuencia que hicimos anteriormente. Veinte aumentos de medio punto alto. Y luego tejemos ocho medios puntos altos. En pantalla he dejado las abreviaciones del patrón. Y como verán, mechones lo abrevié con M. Así que el mechón número uno y el número dos serán iguales. Aquí ya he finalizado. Y por último, tejo un punto deslizado en el mismo punto. Continúo con el mechón número tres. Tejo un punto bajo en el siguiente punto. Y levanto treinta cadenas. Al finalizarlas, voy a devolverme sobre las cadenas tejiendo. En este mechón, vamos a tejer tres aumentos de medios puntos altos. Aquí ya tejí el primero. El segundo. Y el tercero. Y en el resto de las cadenas vamos a tejer veinticinco medios puntos altos. Es decir, un medio punto alto en cada punto. Aquí ya estoy finalizando mis medios, mis veinticinco medios puntos altos. Y así es el resultado del mechón. Ahora, desde el mechón número tres al número dieciocho, vamos a tejer exactamente la misma secuencia. Un punto bajo, treinta cadenas, luego tres aumentos y luego veinticinco medios puntos altos. Vamos a tejer dieciséis mechones de la misma manera. O quince, porque ya tejimos el primero. Voy a tejerlos y ya vuelvo a continuación. Bueno, ya volví. Y este es el resultado final. Así de hermoso nos quedaría el cabellito. En total tendremos dieciocho mechones, ya que cada mechón lo tejimos en un mismo punto. Ahora pasamos a posicionar el cabellito sobre la cabecita. Lo haremos con ayuda de alfileres. Vamos a posicionar cada mechón uno al lado del otro, alrededor de toda la cabecita. Voy a posicionar el mechón número uno detrás de las pestañas y coloco un alfiler. El siguiente lo coloco al lado y el siguiente al lado también. Y así es como quedaría una vez posicionado cada mechón. Y en estos dos últimos colocaremos el alfiler en la parte superior, para que el rostro quede libre. Y bueno, ahora lo que queda es coser cada mechón a la cabecita. En mi caso voy a coser utilizando una aguja lanera con el color del cabello. Voy a estar cosiendo cada mechón a la cabecita. Lo haré en la parte inferior y en la parte superior. Voy a dar puntadas a cada uno. También lo puedes hacer con pegamento para tela o para lanas. De cualquier forma quedaría muy lindo. Así que voy a realizar mi trabajo y ya les muestro a continuación. Así que este es el resultado final de la linda sirenita. Así me ha quedado el cabellito después de mucho esfuerzo. Así que hasta aquí ha llegado este hermoso tutorial. Si te ha gustado tejer conmigo, te invito a suscribirte y formar parte de Nudo y Tejido. Ya que próximamente estaré subiendo el resto de la colección de las princesas de Disney. Así que déjame saber en los comentarios cuál es tu princesa favorita para traértela próximamente. Nos vemos en un próximo tutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!